¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Yo hago otro vídeo avance. En este caso nos ha tocado Tormenta de la Patrulla X para Marvel Champions, o Juego de Cartas. Es que a tiempo que no hacíamos un avance de estos porque estábamos muy liados. Pero bueno, aquí estamos otra vez al pie del cañón con Marvel Champions. Vamos a ver las cartas que se han anunciado. Esto salió anunciado ayer, tanto en Estados Unidos como aquí en España. Así que he recopilado todas las cartas que han publicado hasta la fecha para darles un vistazo. Hay algunas que estarán en inglés porque la resolución de la imagen es mejor y se va a ver mejor por pantalla. Pero porque en la versión española están demasiado pequeñas como para que yo las pudiera mostrar. Pero vamos, que ya sabéis que el juego está en español sin ningún problema. Antes de pasar a ver a nuestra querida Tormenta y su mazo de clima y estas cosas que prometen ser muy interesantes, permitidme que os recuerde que tenemos campaña de Mecenargo. ¿Y esto qué es? Pues una campaña de Mecenargo es un mecanismo para que nos apoyéis al canal y podamos seguir mejorando, seguir creciendo y seguir haciendo más cosas. Como por ejemplo el Discipulus Day que hacemos por primera vez este año. Bueno, pues si conseguimos más apoyo, pues intentaremos hacerlo más y mejor. Y además os lleváis a cambio recompensas, como por ejemplo participar en sorteos mensuales de juegos de mesa, acceso a nuestro servidor de Discord, descuentos en Atlántica Juegos hasta el 10% y demás. Si os apuntáis y os unís a nosotros, os hacéis Discipulus a lo largo de este mes de septiembre, entraréis en el sorteo del mes de septiembre que viene fuertecito. Tenemos un set de Zombicide 2ª edición, que es un set. ¿Y esto qué incluye? Pues incluye el juego base de Zombicide, la expansión de campaña de Fort Henry's, la expansión de campaña de Washington ZC, la expansión de Chronicle Survivors, la expansión de Urban Legends, la expansión de Zombie Soldiers y la expansión de Jugador Extra. Un pack enterito de Zombicide 2ª edición para vosotros. Y además, aparte, también vamos a sortear un Seafall. Así que lo dicho, hacéis Discipulus, Mecenas, y os esperamos a todos. Y ahora sí que sí, vamos a ver a Tormenta. Vale, vamos a empezar por la carta de Alter Ego, que es con la que empezamos el juego, que como veis es Oloron Moonrow, y tiene 3 de recuperación, es mutante, y empieza la partida con un mazo de clima. Te dice ahí que, bueno, que veas la hoja de reglas, porque la hoja de reglas tendrá explicado. Lo recuerda un poco quizás al mazo de hechizos del Dr. Extraño, pero tiene sus diferencias, porque aquí, como vais a ir viendo, podemos elegir qué, digamos, carta de clima queremos jugar. Y luego abajo pones Avecino de la Tormenta, Preparación, elige un apoyo del mazo de clima, y ponlo en un juego, ¿veis? Eliges, no es el que te quede arriba, ni nada, sino que directamente lo elegimos. Y vamos a ver ahora, pues, la carta de Héroe, Tormenta, que tiene 1 intervención, 2 de ataque, 1 de defensa, tiene 10 de vida, y un tamaño de la mano de 5. Patrulla X como rasgo, y tiene una acción que es control del clima, y se intercambia el apoyo clima que tienes en el juego por un apoyo de tu elección del mazo de clima. Resuelve la capacidad especial del apoyo clima que tienes en el juego. Límite de una vez por ronda, así que esto lo podemos hacer, ¿vale? Con esta acción, pero solo una vez por ronda. Pero tiene alguna carta, además, que ahora iremos viendo, que la permite hacerlo otra vez, lo cual puede estar bastante bien. Tenemos aquí una carta que sería como golpe de viento, o de coste 3, es un evento, es un superpoder, y nos dice, Acción de Héroe, elige un jugador, haz 3 de daño al villano, y a cada esbirro enfrentado a ese jugador, y después resuelves la habilidad especial de la carta de clima que tengas en el juego. Tenemos aquí la capa de Tormenta, que es una mejora de coste 3, y dice que Tormenta gana más 1 de defensa y obtiene el rasgo aéreo. Tiene una respuesta de Héroe, dice, después de que resuelvas la habilidad especial de tu carta de clima, agota la capa de Tormenta y prepara Tormenta. Esta está muy bien, ¿vale? Poder volver a preparar al Héroe siempre es una cosa, muy chula. Tenemos por aquí la Corona de Tormenta, que es otra mejora, cuesta 2, dice que gana 1 de intervención, y tiene un recurso de Héroe. Puedes agotar la Corona de Tormenta para generar el recurso que esté impreso en la carta de clima que tengas en juego. Aquí tenemos otro evento de coste 2, que es Lluvia Torrencial, es un superpoder, y dice Acción de Héroe para intervenir. Puedes quitar 3 de amenaza entre los planes que estén en juego. Si el Huracán está en juego, resuelve además su habilidad especial. ¿Vale? Huracán es una de las cartas del mazo de clima que ahora vamos a ver. Aquí tenemos la Diosa del Clima, es un evento de coste cero, y tiene una acción de Héroe. Dice que puedes intercambiar el apoyo clima, ¿vale? Que tengas en juego por otro de tu elección del mazo. ¿Vale? Como veis, con esta carta, pues además de hacerlo con la acción de la carta de Héroe, pues también podemos hacerlo con esto. Y resuelves además la habilidad especial de la carta de clima que dejes en juego. Esto sería como que echas un rayo congelante, o algo así, que es un evento, cuesta 1, es de defensa, y tiene una interrupción de Héroe defensa que dice cuando el villano te ataca, el villano y cada esbirro que esté enfrentado a ti recibe menos 3 de ataque mientras ataquen en esta fase. Si la tormenta de nieve, ¿vale? Blizzard creo que es tormenta de nieve, está en juego, resuelve su habilidad especial, ¿vale? La tormenta de nieve es otra carta del mazo de clima. Que es precisamente la que tenemos aquí. Como veis, no tiene coste, tiene el rasgo de clima, es permanente, y cada jugador recibe menos 1 de ataque. Bueno, cada jugador no, cada personaje recibe menos 1 de ataque. Y su habilidad especial dice que elijas a un esbirro que no sea de élite y hasta el final de la ronda tratas el texto de la caja, el texto que viene en la carta, ¿vale? Lo tratas como si no estuviera, a excepción de los rasgos. Los rasgos sí estarán, pero todas las habilidades que tengan desaparecen, ¿vale? Tenemos otra carta del mazo de clima que son cielos despejados. También es permanente. Cada personaje gana, creo que era leal, ¿vale? Starward creo que la traducción es leal. Que habría que ver, bueno, pues las instrucciones de más a ver qué significa. Y tiene especial que es robar una carta. Esto está muy bien también. Huracán, ¿vale? Permanente. Cada jugador gana represalia 1 y su habilidades especiales es quitar 2 de amenaza de un plano. Tormenta de rayos es permanente. Cada personaje recibe más 1 de ataque y la habilidad especial de la tormenta de tronos es hacer 2 de daño a un enemigo. ¿Vale? Y tormenta va a venir con un mazo. Ya sabéis que viene con un mazo siempre preconstruido. En este caso es de liderazgo. Vamos a ver alguna de las cartas de liderazgo. Esta es una mejora de coste 1 que es una habilidad de liderazgo. Tiene usos le pones 3 contadores máximo de 1 por jugador y tiene una interrupción. Cuando un aliado realice un ataque básico o una intervención básica puedes quitar un contador de aquí para que ese aliado gane más 1 de intervención y más 1 de ataque para esa acción. No hay que agotar la carta por lo tanto podrías en principio hacerlo hasta 3 veces de golpe si quieres. Entiendo. Aquí tenemos otro evento de coste 1 que es a mí mis X-Men vale táctica y dice juégala solo si tu identidad tiene el rasgo de X-Men. Retiene una acción de héroe y dice busca en las 5 cartas de la parte de arriba de tu mazo a un aliado X-Men y ponlo en juego. Si ese aliado está todavía en juego al final de la fase lo añades a tu mano. Así que está muy bien porque lo sacas lo puedes usar pero lo vuelve a tu mano para que luego ya lo puedas bajar de forma normal digamos pagando el coste pero bueno no está mal no está mal tenemos aquí un apoyo un Kani X-Men que cuesta 3 dice ponlo en juego bajo el control de cualquier jugador máximo de una carta de equipo por jugador vale que veis que es el rasgo que tiene arriba equipo cada X-Men aliado recibe más 1 a puntos de vida vale si tu personaje tiene el rasgo de X-Men entonces vale cada X-Men el coste de cada X-Men será 1 inferior vale es decir si tú tienes el rasgo de los X-Men y tienes esta carta vas a jugar un X-Men pues si cuesta 3 pues con esto si tú tienes el rasgo de X-Men te va a costar 2 tenemos aquí dos de los aliados que vienen en el mazo por un lado está espejismo coste 3 2 de intervención 1 de ataque tiene 2 de vida y una respuesta después de que espejismo entre en el juego elige un enemigo cuyo valor de plan sea inferior al valor de intervención de espejismo aturde a ese enemigo bueno no está malo aturde siempre está bien y por el otro lado también tenemos a Hada que cuesta 2 tiene una intervención 2 de ataque cuando ataca se lleva 2 de daño solo tiene 2 de vida así que puede hacer un ataque básicamente respuesta después de que juegues a Hada desde tu mano coge un aliado patrulla X de tu pila de descartes y añádelo a tu mano vale antes estaba hablando de X-Men que entiendo que X-Men se traducirá todo como patrulla X en el mazo en español vale entiendo porque si no sería un follón tener X-Men y patrulla X por los dos lados vale entiendo que es la traducción aquí tenemos otro que es Force de coste 2 pero este ya es genérico intervención 1 ataque 1 2 de vida veis por X-Men que sería patrulla X entiendo respuesta después de que Force entre en el juego busca en tu mazo en tu pila de descartes un apoyo de X-Men patrulla X o X-Force y añádelo a tu mano no está mal vale te permite coger ahí una cartita tenemos aquí pues bueno el Queen Jet ¿no? el el típico avión de los X-Men que cuesta 3 es un apoyo es un vehículo patrulla X y tiene recurso agota el Queen Jet para generar un recurso universal para un jugador bueno si para un jugador cuya identidad tenga el rasgo de X-Men patrulla X y ahora como sabéis ya desde hace unos cuantos paquetes de héroes nos están introduciendo en lugar de tener más cartas de aspecto y demás han quitado algunas pocas de cartas de aspecto y nos meten eventos o sea eventos encuentros modulares perdón vale para poder bueno pues modular y hacer nuestras partidas un poco más a nuestro gusto aquí viene con el Rey Sombra vale vemos primero la carta del Rey Sombra y luego viene con un accesorio que está bastante relacionado vale vais a ver esbirro tiene 3 de plan 3 de ataque 6 de vida mientras haya en juego un esbirro controlado ahí en negrita el Rey Sombra no puede sufrir daño ahora con la carta que vamos a ver a continuación entenderemos que es esto de un esbirro controlado cuando se muestra esta carta busca una copia del accesorio posesión en el mazo y la pila de descartes de encuentros y muéstrala y barajas el mazo vale que es la carta que vamos a ver ahora posesión es un accesorio es una alteración dice el aliado vinculado se trata como un esbirro controlado con el texto de reglas en blanco el valor de plan del esbirro vinculado es igual a su valor impreso de intervención y no sufre daño derivado cuando se muestra esta carta que es lo que nos indicaba si ponemos en juego el Rey Sombra dice vincula esta carta al aliado que tenga el valor más bajo de intervención y que no tenga ya vinculada una carta de posesión si no es posible esta carta ganaría oleada no tiene ningún aliado pues habría otra así que nos va a controlar los aliados y nos va a convertir ahí un poquito en enemigos la verdad es que pinta curioso e interesante el mazo de clima yo creo que puede dar mucho juego ganas de probarla vale Tormenta siempre mola un montón hay ganitas de probarla así que ahora suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo